Paz de Cristo a todos, bienvenidos Que precioso himno Escrito por Arnulfo Velázquez que ya Descanse en el Señor, el hermano de la Hermana Blanca, tío de Joel y familiar De Miriam, de Hanako y esa familia Que expresión no, cuando al sentir en mi Ser su poder, de pronto empieza el Llanto a brotar y me satura con su Resplandor en dulce oración, amén Bueno bienvenidos a la casa de Dios Todos, hermanos bienvenidos, las personas Que nos visitan, démosle una bienvenida A todos A las personas que nos acompañan en las Redes Dios los bendiga, estaba viendo Tenemos gente desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde Ecuador Dios los bendiga a todos, allá donde están Hermanos de Fuente de Verdad también que Se conectan antes o después de su culto También les damos una bienvenida, los Amamos y estamos orando por todos Ustedes Surgió un vacante en el poblado Medellín El pastor renunció por asuntos Familiares, personales y ahora soy Pastor en Medellín también, interino Mientras instalamos un pastor ahí, así Que ya soy colombiano Bienvenidos todos, bienvenidos, me da Gusto verlos, quiero hacer una invitación Muy especial, estamos entrando en las Temporadas en donde se celebra los Acontecimientos bíblicos como el Domingo de Palmas o de Ramos, se llama Así porque cortaban las palmas y las Echaban en el camino y no sé Especialmente hermanos de Fuente de Verdad que viven en otras culturas no Se escandalicen porque usamos esos Términos Pascua, Resurrección, eso es Católico pues no todo lo que dicen los Católicos está mal, si comen frijoles Los católicos nosotros nos vamos a Obstener de comer frijoles no, entonces Sabemos que Jesús resucitó, sabemos que Nació, sabemos que vive pero la gente Está abierta entonces el día domingo Próximo el 2 celebraremos un culto muy Especial con niños estarán presentando un Programa no se la pierdan y luego el día Siete, el día siete los estoy invitando a Venir a participar de la Santa Cena Esto es para la iglesia todo miembro Bautizado en plena comunión vénganse y Vamos a que les parece si ese día Quebramos el ayuno aquí en tomando la Santa Cena, si puede, si aguanta, si puede Hacerlo, estamos en 21 días de ayuno Acabamos de terminar una semana y un día Y los hermanos que no se han unido Todavía hay tiempo, tenemos dos semanas Todavía yo creo que si lean, lean los Devocionales que les mando verdad lo Regaño y ni cuenta se dan, no les duele Hasta la tarde cuando le quieren pero son Cariños pastorales y las oraciones de 6, 12 y 8 Únanse hermano no se pierdan están muy Bonitas son por Zoom y es algo que Que hacemos muy bien vamos a entrar a la Palabra de Dios el mensaje hoy lo he Titulado heridas Y voy a leer de una porción muy preciosa En el libro de Isaías, Isaías en ocasiones Se le llama el profeta mesiánico Parece que el alcance profético de Isaías es mucho más que el del mismo Daniel que es el profeta Daniel que habla Mucho de los acontecimientos escatológicos Pero Isaías tiene un alcance profético Muy extendido y de vez en cuando como en el Capítulo 53, en el capítulo 9 y otros Da destellos de un Mesías, de un ungido, de un Personaje, de un siervo sufriente que iba a Parecerse un día y en esta porción se abre La puerta y esto nos debe dar mucho gozo a Nosotros a los gentiles porque o somos Judíos o somos gentiles y creo que todos Aquí si no me equivoco somos gentiles hay Algunos ahí que se quieren hacer judíos Pero, pero pues no sé Gracias a Dios que los gentiles alcanzamos Salvación No quebrará la caña cascada ni apagará el Pávilo que humeare por medio de la verdad Traerá justicia esa es parte de lo que voy A leer ahora en el capítulo 42 he aquí mi Siervo yo le sostendré mi escogido en quien Mi alma tiene contentamiento he puesto sobre Él mi espíritu él traerá justicia a las Naciones en inglés aquí dice a los gentiles No gritará ni alzará su voz ni la hará Oír en las calles no quebrará la caña Cascada ni apagará el pávilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia No se cansará ni desmayará hasta que Establezca en la tierra justicia y las Costas esperarán su ley así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los Despliegue el que extiende la tierra y Sus productos el que da aliento al pueblo Que mora sobre ella y espíritu a los que Por ella andan yo Jehová te he llamado en Justicia y te sostendré por la mano te Guardaré y te pondré por pacto al pueblo Por luz de las naciones para que abras los Ojos de los ciegos para que saques de la Cárcel a los presos y de y de casas de Prisión a los que moran en tinieblas que Preciosísimo pasaje profético quien es Este siervo este a quien se le ha puesto Sobre él el espíritu aquí está Dios Hablando a través del profeta Isaías Mucho, mucho, mucho antes de que hubiera Un Mesías, un Jesús, un Cristo, un Dios Encarnado que pensaría Isaías mientras lo Inspiraba Dios con estos pasajes con el 23, 53 quien ha creído a nuestro anuncio Y sobre quien se ha manifestado el brazo Y Jehová y subirá cual renuevo delante De él como raíz de tierra seca no hay Parecer en él ni hermosura verlo vemos Más inatractivo y lo describe los Sufrimientos quien será esta persona bueno Pasaron muchos años y Mateo, Mateo Categóricamente lo identifica aquí no Tenemos que hacer mucho exégesis mucha Investigación de quien será porque en el Nuevo Testamento Mateo lo identifica Voy a comenzar a leer del capítulo 12 de Mateo y quiero conectar esto con la Prédica de hace dos semanas cuando Predique de Jairo que haré pues con Este Jesús dice y salidos los fariseos Tuvieron consejo contra Jesús para Destruirles salidos de donde es que Jesús hacía milagros y precisamente Sanó la mano seca de aquel de la cual Predique hace dos domingos y que está Sucediendo aquí el mismo Jairo está era Era de este grupo que quería matar a Jesús sabiendo esto Jesús se apartó de Allí y le siguió mucha gente y sanaba a Todos miren ustedes la bondad de este Siervo escogido de este Dios encarnado de Este Hijo de Dios de este Mesías de este Cristo le seguían y les encargaba Rigurosamente que no le descubriesen para Que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo entonces leímos la Porción del Antiguo Testamento en el Libro de Isaías y acá Mateo está Identificando que aquí cuando Cristo va y Sana a toda la multitud se está cumpliendo La profecía de Isaías para que se cumpliese Lo dicho por Isaías cuando dijo he aquí Mi siervo a quien he escogido mi amado en Quien se agrada mi alma pondré mi espíritu Sobre él y a los gentiles anunciará juicio Gloria a Dios a lo menos un mexicano debe Decir Gloria a Dios un colombiano un chileno Un puertorricense alguien que un uruguayo Diga Gloria a Dios usted es gentil y Nosotros estábamos lejos de las promesas de Dios había una pared pero esa fue derrumbada Precisamente con la predicación del Evangelio La muerte de Jesús y ahora todas las naciones No tenemos que ser de un linaje de un estirpe De un pueblo no tenemos que ser judíos en la Carne ahora somos hijos de Abraham en el Espíritu por fe Aleluya entonces no habrá por allí un Boliviano que puede decir Gloria a Dios Aleluya hermanos ha llegado la salvación Ha llegado el poder ha llegado la palabra de Dios el que la gente nos puede tener como Pobres hispanos que no saben nada que Batallan con la documentación y que no Saben inglés y que nada de eso saben que Tenemos una ciudad en el cielo aleluya Tenemos morada en el cielo por Cristo Jesús no contenderá ni voceará ni voceará ni Nada nadie oirá en las calles su voz no a venir Gritando no a venir no no y luego Isaías y Mateo o sea Mateo está utilizando el recurso De Isaías y dice algo muy bonito y este es el Mensaje de hoy la caña cascada no quebrará y el Pávilo que humea no apagará hasta que saque a Victoria el juicio y en su nombre esperarán los Gentiles Que es esa caña cascada una caña cascada es una Caña dañada herida echada a perder lesionada Implica una contusión profunda no es sólo una Quebradura en lo exterior más bien es una herida Interna que ha destruido una parte vital Isaías puede estar hablando de algo que no se Observa tal vez en la superficie sino de una Trituración interna tan dolorosa que la Persona siente que se está muriendo y estoy Dando seguimiento al mensaje que predicó Tim A la semana pasada de la aflicción y del Consuelo del dolor de las heridas de los Heridos de las cañas cascadas cualquier Enfermera nos diría que en ocasiones las Heridas pueden sanar en la parte exterior Exterior de la piel en la epidermis pero la Dermis la parte interior no ha sanado o sea Alguien sufre una lesión una cortada y en Ocasiones la parte exterior sana pero la Parte interior lo que está debajo de la piel No sana y duele todavía y aunque todo parezca que Está bien no está bien porque no ha sanado Entonces ese puede ser el caso de muchas Personas que se ven bien pero en realidad la Realidad es que no están bien esta caña cascada Herida puede ser un tallo de grano por ejemplo o un Tallo de bambú un palo un polo que es lastimado Tal vez va pasando por ahí un soldado y la espada Le pegó a la caña o pasa por ahí una carreta y la llanta De hierro golpea la caña y una vez cascada o herida O dañada o contusionada ya no sirve para nada porque Estas cañas o estos bambú se usaban para hacer muebles Eran usados para diseños de pisos o techos hacían Instrumentos musicales de ellos y otras cosas aún Cuadrículas para formar paredes o techos y luego Después se cubrían con palmas pero la herida o el Golpe a media caña entonces no sólo le robaba de su Hermosura y brillo sino que la rendía inútil Por el tajo que quedaba en su centro la debilitaba Perdía su fuerza ilustre y era echada para después Ser quemada como dice de los pámpanos en Juan 15 Hay un ejemplo del uso de este lenguaje en segunda de Reyes 18 cuando está un rey hablando al otro Diciéndole que lo está acusando que él está confiando En Egipto y en el rey de Egipto y miren lo que le dice Dice dices pero son palabras vacías consejo tengo y Fuerza para la guerra más en qué confías que te has que te Ha revelado contra mí he aquí que confías en este báculo de Caña cascada en Egipto en el cual si alguno se apoyare se le Entrará por la mano y la traspasará la traspasará tal es Faraón rey de Egipto para todos los que en él confían o sea Está usando este término tú le dices estás confiando en el rey De Egipto él es caña cascada y si tomas ese báculo y te apoyas En él pues como tiene un tajón una herida está roto está contusionado Al apoyarte en él se va a romper y te va a traspasar la mano La parte aguda de lo que queda me explico En estos días estimados hermanos hay tanto dolor y tantas heridas Hay heridas que nos da la vida sin esperarlas sin merecerlas Hay heridas que uno mismo se auto hace o se uno mismo se quebranta por por la desobediencia Por la conducta por salirnos un poco del camino hay heridas que usted o yo no tenemos que sufrir Pero lo estamos sufriendo porque son consecuencias de nuestras decisiones Mire yo soy hoy las decisiones que hice hace cinco años y usted también para bien o para mal En cinco años seremos las decisiones que estamos haciendo hoy Por eso el clamor es ordena mis pasos en tu palabra Señor Por eso debemos hacer decisiones en la Biblia en la palabra que son sanas y santas Porque lo que uno siembra va a cosechar Entonces usted decida que quiere ser en cinco años y comience a vivir como tal Comience a programar eso yo ya estoy escribiendo mi epitafia Ya cuando me entierren y si van a mi velorio vale más que lloren Lloren, lloren no los quiero ver que vamos al menudo y que aquí no, no, no Ustedes deben llorar mucho Y esas heridas las causamos nosotros en ocasiones y otras no Pero saben lo que es hermoso de nuestro Señor Jesucristo Que sea causada por mí mismo o sea causado por alguien más El Señor no comienza a ver de quién fue la culpa Él es el que no quebrará la caña cascada Él es el que toma tu vida herida que viviste en un hogar Donde tus padres uno o el otro o ambos eran alcohólicos Vivir bajo ese terror, ese miedo que va a llegar borracho Que le va a pegar otra vez a mi mamá, que nos va a pegar a nosotros Si no y vénganse al instituto hermanas, hermanos todavía hay tiempo No, no me da gusto que estoy viendo un despertamiento Oiga yo en medio de la preica meto regaños no Eso se llama ser experto Está despertando mucha gente a la palabra de Dios Se están comunicando vamos a estudiar más Y el hermano, el profesor Daniel que nos dio la clase Un profesor excelente mencionaba Y yo ya sabía esa historia Que su abuela o su tía Una de sus matriarcas de la familia Yo creo que la abuela se casó y se convirtió Y luego después el señor se convirtió en un alcohólico Y llegaba borracho él pero era un borracho muy agresivo Y traía las pistolas y todo eso Entonces él ponía a los niños, a los tíos de Daniel Y a su papá los ponía contra la pared Y amenazaba a la mamá que los iba a matar Imagínense esa presión, vivir Díganme ustedes si esa no es una caña cascada Y que la hermana su única defensa Pues no podía ella defenderse de otras maneras Comenzaba a cantar himnos antiguos Yo me rindo a él, yo me rindo a él Y ella no estaba cantando a él, estaba cantando a él Y eso confundía y turbaba a ese señor agresivo Hasta que un día él mismo se convirtió Pero imagínense vivir, vivir bajo esas circunstancias Imagínense vivir también lastimosamente Un hogar que se quebranta No importa qué o cómo, por qué o cuándo Los hijos sufren y quedan heridas en su corazón Y luego aún más profundo de eso Quienes fueron abusados Hay cuatro tipos de abusos Abuso sexual, abuso verbal, abuso emocional Y abuso emocional, verbal, sexual y físico Físico, físico Algunos especialmente desde la cultura latina Los golpeaban con látigos de caballo Los dejaban, los amenazaban Les pegaban físicamente Un niño crecer eso O emocionalmente o verbalmente Aún eso duele mucho Eres un tonto Nunca vas a llegar a nadie Y esas son, a nada Y esas palabras son bonitas Cuando, cuando salía como vómito De la boca del padre Del borracho, de aquel machista Esas palabras y aturdía la mente El corazón y las emociones de esa criatura Yo conozco hombres y mujeres Pero más hombres Que todavía ya pasan los 50 años Y todavía batallan con esas palabras Que les dijeron Los hirieron Y luego lo terrible Que lamentablemente sucede En la cultura hispana Los abusos sexuales De la niña Y le dice a la mamá Y la mamá le dice Dice cállate No digas nada Porque como vamos a comer O es tu tío O es tu papá O esto Eso es horrible Y dicho sea de paso Si usted viene con eso Hermano Yo lo tengo que reportar He reportado Aquí, aquí Han entrado policías A mediodía Porque, porque tengo que reportar Porque yo no puedo Que vamos a orar Eso vamos a orar Cuando estés en la cárcel Si eres culpable Porque también es un pecado O delito Que a veces culpan a los inocentes Dios está por todos lados Pero que hace una niña Que si se le aparecía por allí El vecino, el tío, el primo A las dos de la mañana Y la abusaba Y la amenazaba Dices algo te mato Mato a tu mamá Las mato a todos Imagínense el terror Hermano Y aún peor Todavía Hemos tratado Con cañas cascadas Que es el Niño Que me dijo Un hermano Hace muchos años En la slover Ya murió En un culto Que tuvimos En un estudio Precisamente Hablando de las raíces Y de estas cosas Yo antes le decía Hermano Porque era un pastor Más joven Y obviamente Con menos experiencia Si no sé nada ahorita Imagínense Que no sabía Hace 30 años Lo guapo es lo mismo Lo mismo Sigo igual Ya se me olvidó Con esa vanidad Porque usted no pasa Al altar hermano Lo exhortaba yo Está el culto Y usted haya parado Usted nunca pasa Al altar Usted no necesita Dios ¿Qué le pasa? Así Y un día Que di esa clase Pasó Y lloró Como niño Tenía él 50 años En ese tiempo Y hizo una cita Conmigo En esa semana Y me dijo Pastor Dijo Usted me vio Llorando El sábado Fue un sábado Dijo Esa es primera vez Que yo lloro Hace años Que yo no podía llorar Años Y años Y años Y le voy a decir ¿Por qué? Y le voy a decir ¿Por qué no paso Al altar? A mí mi padre Me usó Como mujer Desde los 8 Como hasta los 14 años Me amenazó Era un terror Casi todas las noches Yo no sé Cómo estoy vivo Yo no sé Yo quería matarlo Pero era muy grande Era muy fuerte Y no podía Y ya me contó Su horrible historia Y me hizo llorar Y me hizo llorar He oído muchas historias Pero esa Me rompí el corazón Y cuando me dijo Lo que les voy a decir Enseguida Lloré más Me dijo Pastor Yo no paso Al altar No porque yo no ame A Dios O no necesito A Dios Yo no puedo Tener a nadie Detrás de mí Tengo miedo Todavía Al tener Alguien Detrás de mí Y por eso Me quedo Sentado Allá Parado Junto En la pared Pero me dijo El sábado Dios Me sanó Ese hombre O sea El siervo El escogido Tocó No quebró La caña Cascada La sanó La restauró Como es Su función De él Y hacerlo Y hasta Ese día Él Batallaba Con problemas Cardíacos O por problemas Del corazón Y ese día Dios Lo sanó También Del corazón Y Isaías Un segundo Ejemplo No sólo La caña Cascada Sino también El pábilo Que humea No apagará El pábilo Que humea El pábilo Está por extinguirse Pero desde La perspectiva De Dios Todavía Puede ser Reencendida Esa mecha Se refiere Precisamente Que es un Pábilo Que humea Se refiere A la mecha Al pábilo De la lámpara Antiguamente Las lámparas Eran hechas De barro Y se llenaban De aceite De olivo Y la mecha De las lámparas Eran fibras De lino Torcido La mecha Quemaba Rápido Y difícilmente Se mantenía Encendida Es lo que Conocemos Hoy Como una Vela O sea La mechita De la Vela Después Que Jesús Sanó Al hombre De la mano Seca Jesús Sanó A muchos Enfermos Una multitud Que le seguía Toda esa multitud Eran cañas Cascadas Y pábilos Eumeantes La profecía Dicha por Isaías Fue que Jesús Porque Mateo No lo No lo Identifica No estamos aquí Pensando Quien es Es Jesús El que no Quiebra La caña Cascada Es Jesús El que no Apaga El pábilo Que humea Es Jesús No hay otro Por eso No hay filosofía No hay escultura No hay virgen No hay santo No hay nadie Que pueda ser La obra Completa De sanidad Que viene A través Y que se efectúa Por el evangelio Y por la sangre De Cristo Entonces En su gracia Y su misericordia Los sanaría Y reencendería Para que brillaran De nuevo Un pábilo Humiante Se encuentra En una situación Precaria Es débil Y sus brazos Están por perder La poca luz Y calor Que le queda Para quedar En oscuridad Para siempre Imagínense ustedes La mechita De la vela O del pábilo Con un Un puntito Anaranjado Y poquito De humo Es todo Ya no hay Esa llama Esa flama Ya no alumbra Ni hay calor Es solo Un punto Anaranjado No dudo Que en esta tarde Llegaron Algunos puntos Anaranjados Ya en su En sus últimas Diciendo Ya no puedo Más Me Abuso Mi padre Me divorcio Mi esposo Me abandonó Mi familia Hablaba con un hermano El otro día Que yo quería Saber más De su situación Me dijo Hermano Mi padre Nos abandonó A los tres años Mi madre se casó Pero no pude estar En casa A los ocho años Abandoné la casa Y de los ocho años A más de veinte años Anduve en las calles Defendiéndome Aprendí a usar Y a vender droga A defenderme A vivir en la calle No le pregunté más Pero que le puede pasar A un niño En la calle Que abusos Que torturas Que cosas pueden pasar Esos son Pabilos Pabilos Que humean Y cualquier otra cosa Pudiera descartarlos Cualquier otro Nos sirve Como ese Bambú Voy a hacer La tejada Voy a hacer Un mueble Necesito ocho pies Necesito dos metros Pero esto está Daneado Tiene un tajón Está cascada Está quebrada Échenla para allá Eso hace Todo lo demás El mundo académico A veces la familia La sociedad Todo eso Pero hay un siervo Hay un escogido Que no Toma la caña Y la Termina de quebrar Y la descarta Él en su poder Creativo En su gracia Y amor No quebranta La caña Cascada La reforma La renueva Transforma Tu dolor En su propósito Hay mucha gente En similar estado Han sido heridas Emocionalmente Espiritualmente Físicamente Y en su estado débil Han perdido Toda esperanza Y es cuando llega Dios Para salvar Y sanar No quiebra No apaga Esta profecía Nos habla De la compasión Y cuidado De Dios Al frágil Al marginado Al demoralizado Al explotado Al herido Al que llora Al que no puede dormir Al que se le ha perdido Toda esperanza Te introduzco En esta tarde Y si me estás oyendo Por esas cámaras No sé dónde estás No sé cómo estás Pero si estás herido Pero si estás herido Y si sientes Que ya no Yo siento Que le estoy hablando A alguien allá Muy lejos Aunque aquí Hay mucha gente Hay alguien allá En una recámara Que está recibiendo Esta palabra Allí donde estás Levanta tus manos Y recibe tu sanidad Recibe un abrazo De este siervo Que te ama De este Dios Que se humanó Para venir a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Cuánto hace Que no lloras Que no te quebrantas Porque la amargura Ha atado tu corazón Y eres un prisionero De tu propia amargura Pero este vino A los gentiles A sacar De las prisiones A los presos Y a dar esperanza A todos Allí donde estás Allí donde está Yo siento Que le estoy hablando A alguien allá Hasta allá Corre la palabra De Dios Y tú me vas A escribir Tú me vas A escribir Aleluya Jesús es el buen Samaritano Que hincado Saca el vino Y el aceite Y comienza A sanar Las heridas A regresar Vida El oxígeno Cómo le hablaría En la parábola Sé que es parábola Pero cómo Le hablaría Aquella Cómo le habla Usted a una persona Herida Qué te pasó Dónde te duele Levántate Y pronto Agua Pronto Parar El que sangrea Allí la herida Y eso es Nuestro Dios Hermanos Ese es Nuestro Dios A eso vino A eso vino Pero Qué hace Dios Con el pábilo Humeante O que humea Él Alista Prepara Recorta Las mechas De las lámparas Para que Quemen Para que Brillen Para que Vivan Para que Respiren Para que Disfruten De la vida Abundancia Que sólo Cristo puede Dar Tenemos un Ejemplo de esto En Éxodo 27 20 y 21 Y mandarás A los hijos De Israel Que te Traigan aceite Puro de olivos Machacadas Para el Alumbrado Para hacer Arver Continuamente Las lámparas Las pondrás En orden Las pondrá En orden Aarón Y sus hijos Para que Ardan Delante De Jehová Desde la tarde Hasta la mañana Y luego El verso 7 Del capítulo 30 Y Aarón Quemará Incienso Aromático Sobre él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Cuando la recorta Hermanos Alguien más Pudiera Con dos dedos Apagar Ese puntito Anaranjado Y se acaba Oh Pero el Neuma El Espíritu El Espíritu Santo Viene Comienza A soplar En tu vida Vida Comienza A soplar Esperanza Comienza A soplar Algo Que tal vez Nunca has Experimentado Es la mano Cariñosa De Dios Que quiere Salvarte Quiere que Brilles Y también Los hermanos A veces Se nos Apagan Y por eso Es tan importante Venir aquí Y adorar A Dios Alabar A Dios Cantar Levantar Las manos Danzar En el Espíritu Y darle Al Señor Toda honra Y toda Gloria Alguien Necesita Aquí Que sople Que sople El viento Aleluya Aleluya Es lo que Pasó En el día De Pentecostés Estaban Ciento Como 120 En un Aposento Alto Cuando De repente Vino Un viento Un viento Fuerte Que llenó La casa Donde Estaban Sentados Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y se Les Asentaron A cada Uno De ellas Lenguas Lenguas Como de Fuego Y comenzaron A hablar Necesitas Recortar La mecha Hermano Para que No estés Dando humo Solamente Ni Lástimas Tú tienes El mismo Espíritu Que yo Tengo Tú tienes El mismo Altar Que yo Tengo Tú tienes Es el mismo Siervo Escogido Que yo Tengo Y eso Es parte Del evangelio Antes de Otra cosa Quisiera Mostrarles Algunas Cañas Cascadas Y pabilos Que llegaron A la vida Del Señor Tenemos En Lucas 8 7 La mujer Pecadora Que ungió Sus pies Ella era Una Caña Cascada Una Ramera Una Mujer Que andaba En malos Pasos Que a veces Fácilmente Juzgamos Es una Prostituta Y aunque Esa vida Pues no Es La mejor O puede Ser La peor Nunca Se ha Preguntado Usted Por qué Bueno Si es Una mujer Que nada Más le gusta Andar allá Es algo Pero Algunas Necesitan Especialmente En otros Países No tanto Aquí Pero allá Donde no Hay queso Gratis Y no es Gratis Yo lo pago Y usted También Todos los Que trabajamos Y pagamos Impuestos Se nos están Dando Un queso Gratis No, no You're welcome No hay No hay Gratis Aquí Esa Les dolió Que tienen Que darle De comer A sus Hijos Y la Única Manera Como En ese Momento Pueden Obtener Un pan Es Vendiendo Sus Cuerpos En las Manos De Quien Hermanos En las Manos De Quien Y Esta Iglesia Esta Iglesia Rancho Y todas Las Fuentes De Verdad Allá Yo sé Que me Están Oyendo Debemos Ser Una Iglesia Que aquí Puede Entrar Una Mujer Ramera Fíjense Bien Lo que Voy a Decir Y aquí Me va A llover Pero Tengo Paraguas Puede Venir Vestida Como Ramera Y Tanto Las Mujeres Como Los Hombres Estamos Entrenados Las Mujeres A no Mirar La Silla Hacerse Para Acá Vente Mijo No 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 Y Los Hombres A no Verla Esa Si les Dolió Y Simón Simón Era Fariseo Quería Impresionar A Jesús Y Tal Vez Irnos Al Tú Por Tú A A ver Qué Tanto Sabe Este Maestro Habla Bien Habla Bien De Lo Que Lo He Oído Parece Que Sabe Pues Era El Verbo Encarnado Como No Va Saber Y Simón Tal Vez Para Impresionarlo Lo Invita A cenar Y Jesús Acepta Y Va Con Él Y Simón Preparando La Comida El Poste Que Todo Está Bien Porque Va A Venir Este Nuevo Este Rabino Nuevo Que La Gente Lo Sigue Mucho Y Vamos A Ver Que Está Aquí Y Mientras Se Descuide En Un Momento Que Se Descuida Simón Entra Esta Mujer Ramera Con Un Alabastro De Perfume Y Está Jesús Recostado Porque Aquellas Cenas Que Hacían En Esa Cultura Eran Cenas De Horas No Crean Que Nomás Un Taco Recalentado Y Vámonos No 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 Se Sentaban Platicaban Comían Reposaban Se Recostaban Y En Una De Esas Estaba Jesús Y Esta Mujer No Se Como Ni Por Donde Se Mete Y Rompe El Alabastro Algunos Dicen Que Ese Perfume Tenía El Valor De Trabajo De Todo El Año Un Salario Normal No El De Ella Y Yo No Sé Cuanto Ganaba Y Ahí Está Derramándose Ella Y Derramando El Perfume Que Sentiría Ella Estar A Los Pies De Jesús Y Luego Secándole Los Pies Con Su Cabello Imagínense Ese Es un Cuadro Íntimo Eso Es Algo Y Simón Está En La Cocina Por Allá Regañando Alguien Que Se Le Cayó El Tomate Y En Vez De Oler Pollo Y Cebolla Y Tomate Y El Arroz Comienza A Oler Un Perfume Yo Creo En Ingles Hablo What's Happening Que 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 Pasando En Mi Casa Todo El Ambiente Cambió Toda La Atmósfera Todo El Olor Todo Cambió Y Sale Y Ve Aquella Ramera Él Sabía Quien Era I Know How Yo No Quiero Empezar Chismes Aquí Con Simón Así Se Empiezan Los Chismes Y Simón Ve Una Puerta Y Dice Aquí Aquí Este Realmente No Lo Quería Invitar A Cenar Ellos Siempre Andaban Buscando Cómo Matarlo Cómo Perseguirlo Cómo Atraparlo En Una Cuestión Retórica Algo Así Ándale Mira Nomás Aquí Te Agarré Si Hubiera Tenido Un Iphone Y Hubiera Tomado La Foto Allí Luego Súbela Inmediatamente Si Este Supiera El Tipo De Mujer Que Es Esta Mujer Que Aquí Le Está Tocando Los Pies Y Con El Cabello Imagínese Eso Es Algo Intimo Y Jesús Voltea Y Le Saca Una Radiografía Al Alma De Simón Ese Fue El Primer Screenshot You Know You Like That That Was The First Screenshot Y Paraliza Simón 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 Oh Hermanos Cuando Dios Habla Una Vez Agárrate Cuando Te Habla Dos Vez Afíate Simón Simón Yo Entré A Tu Casa Tú No Me Diste Beso Tú No Me Lavaste Los Pies Esta Mujer Desde Que Llegó No Ha Cesado De Lavarme De Derramarse Delante De Mí Ella Era Una Caña Cascada Descartada Fuera De La Sociedad Sin Ningún Respeto Mujer Mala Mujer Sucia Pero En Los Pies De Jesucristo El Señor Le Restaura La Vida El Señor La Defiende Y Yo No Creo Que Ella Fue Igual Nunca Jamás La Defendió Y La Perdonó Tenemos Allí Mismo En Lucas 7 Otra Historia De Otra Caña Cascada Esta Mujer No Andaba En Malos Pasos Como La Primera Ella Iba Iba Siguiendo El Féretro De Su Hijo Era Pábil Lo Que Humeaba Seguía El Féretro De Su Único Lucas Nos Dice Su Único Hijo Ya No Hay Más Y Había Muerto Iba Rumbo Al Cementerio Y Jesús Llega Toca El Féretro Pero Primero Le Dice Algo Muy Interesante Le Dice No Llores Mujer Oiga Pues Espérate Me Está Saliendo Lo Ingles Aquí Wait Amen No Conocen Gente Que No Llore No Llore Y Cuando Se Le Muere A Él Si Anda Llorando No Me Hagan Enojar ¿Cómo Que No Llores Mujer Aquí En el Culto De Inglés Predique Lo Mismo Y Pasó Un Hermano Que Perdió Un Hijo De 17 18 Años En Un Accidente Como Nuestros Hermanos También ¿Cómo Que No Llores No Llores Mujer ¿Qué Pensaría Esta Mirarlo Voy a Depositar A mi Hijo En la Tierra Ya Nunca Lo Voy A Ver Soy Viuda Ah Hermanos Pero Después De Eso Toca El Féretro Y Le Dice Muchachos Levántate Levántate Ese Es Ese Es Nuestro Dios Los Que Estaban Allá Esperando A Qué Hora Llega Pues Dijeron Que A las 11 Entre 11 Y 11 Y Medio Iba Llegar Eso Es la Tercera De Samuel La Biblia No Dice Eso Pero Para Que Despiertan Los Que Estaban Dormidos Ya Despertar Donde Dice Eso Pues Yo Lo Dije Pues Que No Va Llegar Ya Van A dar Las 12 Y No Llega Y Las 12 Y Medio Ahí Recargados En Las Palas Ya Tengo Hambre Yo Y Luego Llega Un Chamaquito Corriendo Tapen El Hoyo Que Que Tapen El Hoyo Pero Que Que Chamaco Se Cancela El Funeral Se Cancela El Entierro Porque Llegó Jesús Y Tocó La Caña Cascada Y Le Echó Viento Aire Esperanza Al Pablo O Al Pablo Que Humea En Marcos 9 Tenemos Otra Caña Cascada El Hombre Que Tenía Un Hijo Que Era Lunático Tenía Espíritus Malos Que A veces Él Le Dijo A Cristo Lo Echan En El Fuego Lo Echan En El Agua O Lo Quieren Quemar O Lo Quieren Ahogar Que Espíritus Tan Asquerosos Que Imagínense Ustedes Imagínense Su Hijo Su Hija Y Que Ese Espíritu Quiere Entrar Allí Para Matarlo Para Ahogarlo Para Quemarlo Yo Había Tenido Poquitas Experiencias Con Espíritus En Niños Pero Nunca Como Cuando Fui Una vez A Predicar A Colombia Una Convención Creo Que Fue Cali O Medellín No Recuerdo Pero Entro Yo Tim Iba Conmigo Joseph Iba Conmigo Y Se Vinieron Unos Niños Corriendo Así Como Esta Que Andaba Aquí Y De Esa Edad Más O Menos Y Vinieron Y Como Aquí Los Niños Vienen Y Me Abrazan Y Me Saludan Los Niños De Los Que Hablan Vienen De Mi En La Casa Los Que No Hablan Bien De Mi Los Niños Ese Monstruo El Que Hablaba Pero No No Aquí Todos Los Niños Me Saludan Y Yo Pues Ahí Como Diría Mi Abuelita De Tonto Y Estaban Endemoniados Eran Como Cuatro Cinco De Cuatro Años A Ocho Nueve Escupían Me Maldecían Me Pateaban Y Tim Ahí Muy Caratero Le Dije No Esto No Es Karatero Esto Es Algo Mal Y Me Dijo El Papá Disculpe Pastor Dijo Disculpe Mucho Tienen Una Semana Esperándolo Diciendo Su Nombre Y Dije Wow Entonces Para eso Son todos Los Pastores De La Convención Llévenselo Para Ella Yo Me Subo A Predicar Y Así Pasó No Sé Qué Pasó Con Esa Pero Un Espíritu Humano Quiere Matar Jesús Está En La Transfiguración Bajan Y Viene Este Padre Con Él Y Dice Señor Tengo A Mi Niño Aquí El Espíritu Lunático Lo Echa En El Fuego Lo Echa En La Agua Lo Quiere Camar Lo Quiere Ahogar Y Lo Traje A Tus Disípulos Y No Pasó Nada Y Jesús Se Enoja Y Dice Hombre Poca Fe Entonces Le Dice Crees Crees Que Puede Salir Esto Y Después Le Dijo A Sus Disípulos Que Solo Con Oración Y Algunas Versiones Dicen Y Hay Uno Salen Cierto Estirpe Pero Lo Que Pasa Es Que Le Dijo Este Señor Señor Si Creo Pero Ayúdame Con Que Vaya Ser Crea Y El Señor Reprende Ese Espíritu Y Toca Esa Caña Cascada Ese Pabilito Que Estaba Humeante Por Todos Esos Espíritus Y El Señor Lo Libera Y Cambió Su Vida Y La Última Que Presentaré El Paralítico De Juan Cinco Que Y Hacía Indefenso Junto Al Estanque De Betesda Perdón Era Caña Cascada Una Vez Al Año Se Movía El Agua Se Removía El Agua Era Un Fenómeno Que Registra Juan Y La Cosa Era Que El Primero Que Llegaba Al Agua Era Sano Hay Muchas Explicaciones Teológicas Y Que Desarman O Arman Esto Pero Yo Creo Lo Que Dice La Biblia Y Que El Ángel Venía Una Vez Al Año Y Removía El Agua Y El Primero Que Llegaba Al Agua Era Sanado Y Jesús Viene Y Dice Quiere Ser Sano Y Cuando Jesús Le Pregunta Hermano Una Pregunta No No Sea Me Voy A meter En Problemas Con Esta No Sea Mujer A Una Mujer No Se Le Puede Hacer Una Pregunta Que Diga Si O No Te Van A Dar Una Explicación Creo Que Le Voy A Meter Y Salirme De Aquí Rápido Se Me Atoró La Transmisión Y Todo Me Dio Un Calor Quiere Ser Sano El Señor No Le Dijo Dame Explicaciones Tienes Quien Te Te Acer Que Al Agua Señor Si Pero Es Que Cada Viene El Ángel Y Cuando Llego Y Alguien Me Ganó El Señor No Le Estaba Preguntando Si Estás Jugando Carrera Le Está Diciendo Quiere Ser Sano Y El Señor Lo Sanó Y Tocó La Caña Cascada Que Tenía Allí Muchos Años Y Ese Hombre Se Levantó Caminando Ahora Para Para Concluir Alex Si Vino A Buscar Y A Sanar Y A Salvar Pero Jesús No Solo Fue Un Hacedor Del Bien O Sea Eso Es Bueno Eso Es Parte Del Evangelio Pero Si Ahí Paramos Lo Deja Incompleto Claro Que Viene A Sanar Ayudar A Levantar A Restaurar Pero Isaías No Solo Dijo Que No Quebraría La Caña Cascada Ni Que Apagaría El Pabiloquium Meara Dice No No Cansar Ni Desmayará Hasta Que Establezca En La Tierra Justicia Y Las Costas Esperarán Su Ley Yo Jehová Te He Llamado A Justicia Y Te Sostendré Por La Mano Te Guardaré Y Te Pondré Por Pacto Al Pueblo Por Luz De Las Naciones O Sea Más Allá De La Sanidad Y De La Restauración De Las Cosas En Nuestra Vida Como Pecadores Cada Uno De Nosotros Somos Cañas Cascadas Que Sufrieron La Herida Del Golpe De Adán Y Eva Y Que Quedamos Con Ese Tajo En El Centro Pecadores Por Omisión Por Comisión Y Por Naturaleza Fíjese Dice Yo No Sé Si Soy Pecador O No Eres Tres Veces Pecador Eres Pecador Por Naturaleza Cuando Digo Eres Digo Somos Pero Si Oye Mejor Eres Para Mí Si Si Yo No Soy Pecador A ver Cuando Te echaste La Última Mentirita Cuando Codiciaste Una Mujer Por Ahí Fue En Victoria Gardens Anoche Verdad Quien Te Enseñó A Codiciar A Mentir Hasta Los Niños Hermanos Que No Han Comido Las Criaturas Recién Nacidas No Se Esperan Ahorita Mi Mamá Me Va A Dar Pecho Ahorita Llega No 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 A A Las Dos De La Mañana De Donde Sale Todo Eso De La Naturaleza Caída De Ahí Sale No Te Comas Esa Galleta Mijo No Niño De Tres Años Y Luego Usted Ve Allí Te La Comiste No Y La Cara Llena De Galleta Quien Le Enseñó A Que Escuela Fue Aprender A Mentir Nuestra Naturaleza Y Luego Somos Pecadores Por Comisión Porque Hacemos Lo Que No Debemos Y Por Omisión Porque No Hacemos Lo Que Si Debemos Estamos Fregados Y Según Mi Abuelita Esa No Es Mala Palabra Si Es En Su País Pues Que Se Arrepienta Todo Su País Él Va A Venir A Traer Justicia Va A Poner Ley También No Solo Sanar Y Ayudar Y Levantarte También El Mensaje Del Evangelio Es Que Te Arrepientas Es Que Os Bautizo En Agua Tras Mí Viene Uno Más Poderoso Él Os Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego Y Este Es El Mensaje De Juan El Bautista Precisamente Y Presento Mi Último Texto Juan El Bautista Su Predica Era Que Venía Delante De Jesús Abriendo Paz Todo Lo Alto Bájese Y Lo Bajo Súbase Y Lo Torcido Enderece Ese es El Mensaje En La Iglesia El Juan El Bautista No Tenían Ahí En Frente Estamos Felices Que Llegaste Y Un Cafecito No Ahora No Estamos Café Porque Estamos En Ayuno Nadie Toma Café Ahora Bien Bienvenido Fuente Verdad Si quieres Inscribirme Aquí Una Tacita Con Dulces Y Después Del Culto Te Espero Acá Con La Bienvenida De Juan El Bautista Cuando Llegabas A su Iglesia Por Decirlo Así Ahí Está Paragua Que Hubo La Generación De Víboras Y Luego A Los Judíos Hola Incircuncisos De Corazón Welcome To Father True Church Por Eso Se Convertía La Gente Hermanos Con Mensajes Más Fuertes La Gente Se Convierte Por Eso De Cuando Tengo Que Sacar La Espadita Ahí Para A Lo Menos Dar Una Asustada Pero Miren Lo Que Está Pasando Aquí Es Cumpleaños De Herodes 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 Y Ya Juan El Bautista Había Dicho Él Es Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Arrepentido Si Venía Toda La Gente Era Bautizado Por Juan El Bautista Lo Alto Bájese Lo Bajo Se Sube Lo Torcido Se Endereza Y Luego Fue Y Dijo No Estés Lícito Tener A La Mujer De Tu Hermano No Estás En Adulterio Le Dijo Pero Lo Encarceló Y Ahora Juan El Bautista Está En La Cárcel Y En El Banquete De Cumpleaños De Herodes ¿Por qué Estoy Tantito Veando Si Leí Toda La Semana Es Le Sacan Una Doncella Para Hacerle Un Baile Un Happy Birthday To You Y Como Sabemos Que eran Perversos Y Paganos El Baile De Aquella Muchacha De Haber Sido Sensual Casi Poseída De Un Espíritu De Víbora Casi Semidesnuda Y Con Con Ojos Seductivos Y Moviendo Su Cuerpo Para Allá Y Para Acá Y Todo Eso Impactó Tanto A Herodes Que Le Dijo Pide Lo Que Quieras Hasta Mitad De Mi Reino Eso Es Eso Es Más Que Un Louis Vuitton Peirce Eso Es Y Luego La Mamá Le Susurra En El Oído Pide La Cabeza De Juan El Bautista Y La Pidió Tal Vez Ella No Sabía Pero La Usaron Y Juan El Bautista Está Bajo Esa Sentencia Y Al Oír Juan Mateo 11 En La Cárcel Los Hechos De Cristo Le Envió Dos De Sus Discípulos Para Preguntarle Eres Tú Aquel Que Había De Venir O Esperamos A Otro El Que Había Predicado Que Lo Había Enunciado El Que Lo Había Introducido El Que Era El Profeta El Mayor En La Tierra Y El Menor En El Cielo Será Era Mayor Que Él Y Con El Espíritu De El Y Todo Lo Que Embarcaba En El Ministerio Corto De Juan También Sufre Depresión Y En Este Camino También Se Sufre Depresión A veces Si Entra La Duda A veces Si Y Jesús Le Responde Y Haced Saber A Juan Las Cosas Que Oís Y Veis Los Ciegos Ven Los Cojos Andan Los Leprosos Son Limpiados Los Sordos Oyen Los Muertos Son Resucitados Y Si Allí Después De Resucitados Hay Un Punto Nos Quedaría Un Evangelio Incompleto Un Evangelio Que El Mundo Religioso Le Gusta Milagros Sin Arrepentimiento Prodigios Sin Santidad Conocer A Un Jesús Pero No Conocer Al Evangelio Completo Si Sanan Si Se Levantan Si Se Resucitan Pero A Los Pobres Es Anunciado El Evangelio Gloria a Dios Gloria a Dios Y Ese Evangelio En La Muerte La Sepultura Y La Resurrección De Nuevas De Salvacion Para Todo El Mundo Y Puestos De Pie Por Favor I Don't Know What I Do To You But Give Me The Key D D Cantabamos Allá Me Me Hirió El Pecado Fui A Jesús Mostre Le Mi Dolor No es Esa La Experiencia De Alguien Perdido Errán Errán Te Vi Su Luz Bendijo Men Su Amor Yo quisiera que pasen aquellos que necesiten un toque de aquel siervo escogido Él no va a quebrar tu caña, no va a pagar tu pábilo Yo les pido que pasen si necesitan oración y llegan aquí, vénganse aquí en medio Te han lastimado, ¿Quién fue tú? Tu suegra, tu suegro, tu esposo, tu ex, tu ex Esposo, allá en la iglesia te lastimaron, ¿Dónde fue?